MIR Consultores dio a conocer este lunes una nueva encuesta en la que la intención del voto hacia la bandera roja y negra se sitúa en un 62.8%, aunque deja claro que podría alcanzar un techo histórico del 71.3%. Los pisos y techo del voto, el piso del FSLN en esta encuesta es 44.3%, es más o menos similar al que tenía, creo que tenemos una tendencia después, el techo es 71.3%. Esto significa que si las elecciones fuesen en julio, hubiesen sido en julio, el FSLN lo mínimo que pudo haber sacado era 44.3%, pero podría acceder aún a 71.3%. La intención de voto en esta encuesta, 62.8%, marcó la boleta que se le presentaba al principio en la casilla del FSLN, 26.8% no marcó la boleta o la invalidó, lo cual nosotros lo categorizamos como voto oculto. El 3.9% marcó la casilla del PLE, el 4.7% la del PLC, el 1.2% la del Partido Conservador, el 0.7% la del APRE. Comparativamente hablando, el FSLN aventaja de una manera arrasadora a todos los partidos de oposición en su conjunto, PLC, PLI, PC, entre otros. Estos como máximo podrían aspirar a un techo del 31.3%. En el caso de la oposición, toda la oposición en su conjunto, 5.5% es lo mínimo que pueden sacar y pueden acceder a 31.3%. O sea, estamos diciendo que nuevamente el mercado electoral está repartido más o menos 6.64, 6.5, 3.5%. La tendencia de pisos y techo, vemos que el piso del FSLN se ha mantenido 44.5, 43, 44.4, 44.3%. Raúl Obregón, gerente de MIR, explicó que a partir del 2010, los partidos políticos contrarios al Frente Sandinista han venido en un descenso marcado. Directores de las Academias y Entes Policiales de Centroamérica y el Caribe se reúnen en Managua para fortalecer y coordinar las diferentes estrategias que permitan mayor seguridad ciudadana y humana. Bueno, lo felicito a la Policía Nicaragua, es una policía a nivel internacional, un país seguro en comparación a Panamá. Panamá también es una policía segura, pero Nicaragua es un país demasiado seguro en comparación a Panamá. Hace unos minutos fui aquí a la calle sin temor a nada, no he dicho que Panamá hay temor, pero lo felicito a la Policía Nacional de Nicaragua, quizás porque no sé, hay que buscar esa fórmula, por eso estamos aquí para mejorar nosotros como Policía de Panamá. Nos ha servido mucho porque aquí se tratan temas de región y recuerde que la fuerza está en la unión, estos delitos a nivel Centroamérica, a nivel Caribe casi son los mismos y si actuamos como región, porque si usted analiza últimamente pues la delincuencia ya está globalizada y para ellos no existen fronteras y también nosotros necesitamos este tipo de mecanismos para poderles afrontar y no estar en desventaja con ellos. La reunión busca coordinar las nuevas estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad ciudadana en la región. Con el fin de valorar los avances y desafíos en la formación docente como aporte a la mejora de la calidad de la educación y capacitación técnica, este lunes se desarrolló en Managua el segundo Congreso Nacional de Docentes de Educación y Formación Profesional. Vamos adelante y siempre más allá. En este Congreso participaron 420 congresistas, entre docentes, directores y directoras, subdirectores, metodólogos, jefes de áreas, universidades, representantes de centros de formación profesional de Centroamérica, República Dominicana y México. En horas de la madrugada de este lunes se ingresó al país la onda tropical número 18, de acuerdo a información suministrada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. La onda tropical está localizada en estos momentos sobre el Pacífico Nicaragüense y ya ocasionó lluvias en la costa caribe nicaragüense y en algunas zonas del centro del país. INETER informó también que este fin de semana se registraron dos sismos dentro de la caldera del volcán Masaya, de magnitud 2.0 y 1.4. Autoridades de sismología de INETER expresaron que se mantienen más atentos y vigilantes en Masaya, tomando en cuenta la expedición que realiza en el volcán Masaya el explorador Sam Cosman y su equipo. La Selección Nacional de Béisbol Sub-12 arribó la mañana de este lunes al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, tras participar en el Campeonato Panamericano de Béisbol llevado a cabo en Pueblo, México. Los peloteritos ganaron la medalla de bronce tras derrotar a la Selección de Brasil. Con esta acción, los pequeños héroes deportivos enrumban a Nicaragua al próximo Mundial a desarrollarse en Taiwán en 2017. A su llegada a Managua fueron recibidos por Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes y ND, Nemesio Porras, presidente de la FENIVA, Milton Ruiz, coordinador del movimiento deportivo Alexis Alguello, quien, acompañado de la juventud sandinista, dio un cálido recibimiento a estos jóvenes deportistas. Nicaragua hizo su debut el pasado sábado en la contienda olímpica en Río de Janeiro, con la participación de Rafael Acayo en la competencia de tiro y de Dalia Torres en natación. Acayo participó en la competencia de 10 metros pistola de aire masculino, quedando en el puesto 39 de 46 participantes. Por su parte, la joven Dalia Torres quedó en octava en el segundo grupo eliminatorio de los 100 metros Mariposa Femenino. El domingo tocó el turno a la joven nicaragüense Scarlett Mercado, quien en la prueba de levantamiento de pesa 53 kilogramos femenino, alcanzó el cuarto lugar del grupo B, sumando en su actuación en arranque y envión 155 kilogramos. Entre los incidentes más relevantes de la fiesta deportiva internacional, está la fractura que sufrió el gimnasta francés Samir Aitzaid, quien se partió una pierna al caerse en la recepción de un salto durante la ronda de clasificación. Con anterioridad se había lesionado también el alemán Andreas Tova en el ejercicio de suelo. La increíble victoria de Juan Martín del Potro sobre Novak Djokovic no solo generó satisfacción en los argentinos, sino que también rindió mucho en el rating del país suramericano. En esta imagen se aprecia a la jugadora de bola y playa de Egipto, Doha El-Hobachi, totalmente cubierta y con hip-hop, mientras la deportista alemana Kira Walker-Host con el bikini habitual. La fotografía ha sido viral en todo el mundo por ser considerada como el mejor ejemplo de que las contiendas olímpicas dejan fuera las diferencias culturales y divisiones políticas. Hasta el momento los países que encabezan el medallero son China en primer lugar con 10 medallas, 4 doradas, 12 plata y 4 de bronce. Australia en segundo con 7, 4 doradas, ninguna de plata y 3 de bronce. Y Estados Unidos en tercer lugar con 3 de oro, 6 de plata y 4 de bronce. J En Y CC por Antarctica Films Argentina